si tienes un dispositivo de la marca huawei y este no cuenta con la tienda de aplicaciones de google play no te preocupes el día de hoy en teno char spanish te vamos a enseñar cómo puedes actualizar la aplicación de whatsapp de manera bastante sencilla sin utilizar la play store quédate en el vídeo que ya comenzamos para esto vamos a ir a nuestro dispositivo y vamos a abrir nuestro navegador preferido puede ser el navegador de google chrome o también el navegador que viene instalado por defecto vamos a abrir en este caso google chrome vamos a ir a la página de up to down que es una página bastante confiable para poder descargar aplicaciones en este caso escribimos por acá up to down esta es la página recuerden que la pueden descargar desde cualquier página que para ustedes sea confiable en este caso sería up to down vamos a ir a la lupa y escribiremos la palabra whatsapp ya que tenemos la aplicación como pueden notar hay varias y aquí arriba está la aplicación original seleccionamos vamos a ver que nos va a permitir descargar la última versión con simplemente hacer clic en esta parte que dice consigue la última versión presionamos en este botón nos va a abrir esta publicidad la cerramos nuevamente vamos a hacer clic en la parte que dice descargar y ahora tendremos que esperar unos cuantos minutos hasta que se complete la descarga de esta aplicación se aparece este mensaje lógicamente es porque no estamos utilizando la versión directamente desde la play store así que le damos clic en la parte que dice descargar de todos modos vamos a hacer clic en la parte que dice detalles y esperaremos hasta que se complete la descarga una vez completada desde esta pantalla haremos clic encima de la aplicación vamos a ver que ya se está instalando y cuando aparezca este mensaje vamos a hacer clic en la parte que dice configuración esto es para permitir la instalación de aplicaciones desconocidas vamos a encender este switch que dice confiar en esta fuente lo encendemos aparecerá este mensaje probablemente dependiendo el sistema que tengan vamos a esperar estos segundos y luego marcamos en la parte que dice que estamos consciente de lo que estamos haciendo marcamos le damos en la parte que dice aceptar ahora si permite actualizar o descargar la aplicación le damos clic en la parte que dice actualizar vamos a esperar unos cuantos segundos hasta que se complete la actualización de la aplicación de whatsapp bien como pueden notar aquí nos dice que ya la aplicación se ha instalado podemos abrirla o podemos darle clic en la parte que dice listo yo le voy a dar clic en la parte que dice abrir para que ustedes vean de que realmente es 100% funcional aquí tenemos la aplicación de whatsapp lista para poder utilizarse otra forma de poder descargar o actualizar la aplicación de whatsapp es a través del uso de una vpn en este caso pueden descargar una de esas aplicaciones directamente desde la web para que se puedan conectar ahora estamos utilizando esta pero puede ser una cualquiera que les pueda funcionar y les permita conectarse a un país donde si puedan utilizar la tienda de google play sin importar la aplicación vpn que tengan instalada casi todas hacen lo mismo básicamente nos permiten conectarnos a un país en este caso vamos a elegir uno de la lista por ejemplo puede ser nueva york y luego le damos en la parte que dice conectar aquí le damos en aceptar esperaremos hasta que se conecte la vpn y recuerden que cuando estemos conectados como en este caso aquí me aparece una publicidad cuando estemos conectado a la vpn la conexión va a ser un poco más lenta esto es totalmente normal porque estamos conectados a otro servidor ya conectado entonces vamos a ir a la tienda de aplicación de google play que es esta que tenemos por aquí y ya nos va a permitir encontrar la aplicación de whatsapp o algunas aplicaciones que no nos permitía instalar ya la tendremos disponible por ejemplo si ahora buscamos la aplicación de whatsapp vamos a ver que ya va a aparecer y nos va a permitir instalarla como les dije tengan paciencia porque la instalación va a tardar más tiempo ya que como estamos conectados a una vpn pues claramente la velocidad ha bajado podemos comprobar que la aplicación de vpn está funcionando porque aquí al lado de la señal podemos notar que dice vpn eso significa que todavía nos mantenemos conectado a ese servidor luego de que descarguen la aplicación ya se pueden desconectar para que la fluidez de su internet sea totalmente normal le damos clic en la parte que dice abrir y aquí tenemos ya la aplicación de whatsapp funcionando totalmente en el caso de que la tengan instalada simplemente se le va a actualizar y si la descargan por primera vez pues claramente tendrán que empezar a actualizarla y a configurarla desde cero si lo que deseas es transferir la aplicación de whatsapp de manera directa entre los dispositivos no te preocupes puedes utilizar el software de icarphone transferencia de whatsapp este te permite pasar la información de whatsapp entre esos dispositivos con simplemente conectarlos a través del cable usb de manera simultánea descárgalo desde la página oficial de tenochard que encontrarás por supuesto en la descripción de este vídeo lo puedes instalar en sistema operativo windows y el sistema operativo mac os cuando estés dentro del software elige la opción correspondiente que sería transferencia y sigue los pasos que te muestra el software de icarphone transferencia de whatsapp espero que el vídeo te haya gustado y que te haya funcionado no olvides suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo si te quedaste hasta el final gracias por ver esto es tenochard spanish nos vemos en una próxima entrega asimilas a 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 Gracias por ver el video.